Con el comando de dividir podemos dividir cualquier superficie en tantas partes como necesitemos, siempre consiguiendo que esas partes tengan una misma superficie o área. El comando es muy sencillo, solo tenemos que seleccionar el contorno que queremos dividir y ahora simplemente marcar dos puntos que van a determinar por dónde se va a producir el corte. Ya tendríamos dos superficies idénticas, vamos a dividir esta otra superficie en dos, por ejemplo, dividimos esta otra superficie en dos, como podemos apreciar da igual dónde marquemos los puntos porque será el programa el que se encargue de desplazar esa línea para ajustar la superficie exactamente en dos. De esta manera podemos hacer todas las divisiones que queramos del mismo terreno, sabiendo siempre que el área será exactamente la misma en todas las partes. Como vemos los puntos que marcamos no tienen por qué estar en la polilínea, el programa los va a proyectar. Y por último nos quedaría esta última superficie, vamos a hacer una situación un poco más extraña aquí. Y ya tendríamos estas superficies divididas y vemos, a ver, comprobamos el área de todas ellas, el área es exactamente igual en todas las superficies. Por supuesto, para un mismo polígono o contorno existen múltiples casi infinitas soluciones. Por ejemplo, en este caso podemos empezar marcando una solución de esta manera, dividiendo el terreno por aquí, vamos a dividir por aquí, a su vez este por aquí. Y si comprobamos el área de todas estas superficies que hemos creado, vemos que sigue siendo el mismo área para todas, pero la solución que hemos adoptado en este caso es diferente a la anterior.